Ya que es muy difícil que se toque el tema de los, no solamente mitos por el lado de gritos, sino que también ficcionados con el catálogo de relatas, y también con los pora en el hospital de clínicas. ¿Cuáles problemas que trajeron a la hora de proyectar esas historias que quieren demostrar siendo que son ficción, no apuntándose a terror en ciertos casos, pero ficcionados, volviendo, tocando de vuelta el tema de ficción? ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraron? ¿Cómo se complicó? ¿Si se complicó eso a la hora de escribirlo? ¿Y a la hora de llevarlo a la pantalla también? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron con eso? ¿Vos decís agarrar ese guion y ponerlo en escena o así? No solo ponerlo en escena, sino que a la hora de escribir también el guion, a la hora de idear todo el contenido para poder después plasmar eso en el físico, para mostrar eso después de la pantalla. Yo creo que es un trabajo demasiado difícil, que yo recuerdo que pasamos casi desde el momento en que el profe terminó el guion, se leyó y se leyó unas 20 veces, recuerdo, y era día y noche, sin dormir, es de más pestañas, de sentarnos a leer a que todo tenga sentido dentro del guion. O sea, puede ser la historia de Eric, puede ser la historia de la gente de Hospital de Pobres, pero yo creo que pasa mucho por creer en ese guion que uno está haciendo, ¿verdad? Porque si no crees en tu guion, yo creo que no va a tener una buena película. Y eso pasa también con gritos, o sea, nosotros creímos en el guion, corregimos millones de veces y después poner eso en la escena es mucho más fácil. Él acaba de decir justamente que, en relación a lo que decía uno de nuestros realizadores, realizadores que comentaban algo de que incluso aquello más, como decía, incluso lo más natural es una construcción, hay que construirlo. Nosotros podemos tomar historias totalmente reales, historias de la vida reales, o podemos tomar mitos y leyendas, cosas que, de hecho son ficticias, ¿verdad? Porque siguen siendo mitos y siguen siendo leyendas, entonces quieren decir que sean reales, pero son reales en la memoria de la gente, ¿verdad? Y es cuestión de cómo nosotros construimos una historia, sea el elemento que tomamos para construirla, nosotros tenemos que utilizar una técnica para eso. Justamente no es una improvisación del cine, es una construcción donde tomamos distintos elementos, en materia prima, que como en una construcción, ¿qué es lo ladrillo, la mezcla, el agua? Bueno, en una historia tenemos justamente el contexto histórico, el contexto cultural, las historias de vida de los personajes, las experiencias que el propio pintor aporta para unificar todo eso, y cuáles son las herramientas que utilizan, bueno, la técnica justamente que debemos aplicar para escribir el dios, y construirlo de una manera que sea, que tenga lo que sea una coherencia interna, que si hay cosas ilógicas para la vida real, sean lógicas dentro de la propia coherencia del guión. O sea, dentro del guión sí tienen que tener una lógica y se tienen que justificar, ¿verdad? No introducir un fantasma simplemente por el hecho de que asusta y que a la gente le puede gustar, sino que ese fantasma se tiene que justificar dentro de esa historia. Y la experiencia más clara en ese sentido es el llamado realismo mágico de la literatura, que habla de realismo, de cosas reales, de la vida cotidiana, de los pueblos, de todo el mundo de Latinoamérica, pero introduce los elementos típicos de la cultura de la tradición, que son cosas sobrenaturales, y lo hace de una manera perfecta como confluyen estas dos realidades, del mito y la realidad para la redundancia de la tradición. O sea, ahí está la técnica del escritor. Por eso es importante que el guionista sea realmente un escritor. Solamente que en vez de escribir una novela o un cuento, se escribir un guion, es decir, un texto, pero pensado para ser filmado y contado con imágenes y sonido, que es el audiovisual. Bueno, en nuestro caso particular, realmente teníamos ya dos guiones restablecidos, dos guiones que ganaron un concurso de cortos. A partir de eso nos fue un poco más fácil, pero ya partíamos luego en cuentas que es un poco un corto mensaje, que habla de una historia que le pasó justamente a Alfonso y que hicimos ese corto ahí sobre el bombero. Pero ¿cómo íbamos a recrear el bombero? ¿Cómo íbamos a mostrarle al bombero si la leyenda se muestra de una forma y la gente le puede entrar de otra forma? Entonces, a partir de esos dos guiones se armó latas. ¿Y qué le podíamos agregar? Y bueno, entonces, justamente lo que desde la época de López se sabe que se enterró Goro en el país, que justamente hay cinco o seis ciudades. Hice la historia que pasó por Acos, que antiguamente se llamaba Coronel Oviedo. Y bueno, y de ahí nosotros rescatamos esa historia, lo introducimos, como lo decía justamente el director, en ese realismo. Y bueno, está dentro de lo que significa, como ya lo decía yo, la genética histórica nuestra. Y hasta ahí. Espero que vean la vez. Gracias.